hola qué tal están todos ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en los playoffs para la clasificación de la eurocopa femenina 2025 yo les comento que no para los que no están enterados que ya hay nueve selecciones clasificadas son un total de 16 así es que faltan todavía siete selecciones por clasificar las selecciones que ya han clasificado a este eurocopa son suiza como el anfitrión del torneo luego tenemos a dinamarca inglaterra francia alemania noruega dile perdón islandia italia países bajos y españa es estas nueve selecciones ya están clasificadas y el día viernes se ha jugado los primeros partidos de los play-offs para los otros siete siete selecciones bosnia segovina empató 2 a 2 contra serbia azerbaián perdió 1 a 4 ante portugal albania perdió 0 a 5 ante noruega montenegro perdió 0 a 1 ante finlandia turquía empató 1 a 1 con ucrania eslovaquia dedotó 2 a 1 a gales romania perdió 1 a 2 ante polonia grecia empató 0 a 0 con bélgica georgia perdió 0 a 6 ante república de irlandia eslovenia perdió 0 a 3 ante austria hungria perdió 0 a 1 ante escocia pero hace empató 1 a 1 con irlanda del norte luxemburgo perdió 0 a 4 ante suecia bielorrusia perdió 1 a 8 ante república checa martes 29 de octubre tenemos ya los partidos de vuelta república checa contra bielorrusia ucrania control turquía finlandia contra montenegro polonia contra romania austria contra lumenia suecia contra luxemburgo noruega contra alemania el vivo contra bosnia inger segovina irlanda del norte contra cruacia bélgica contra grecia gales contra eslovaquia república de irlanda contra georgia escocia contra hungría y portugal contra aservallana así es que este martes 29 de octubre ya vamos a conocer a los 14 equipos que van a jugar en la en la última ronda para los para la clasificación para la eurocopa 2025 femenina femenina